Cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down. Personas de todas partes del mundo participan en eventos que buscan a fomentar la toma de conciencia con respecto a esta condición. En este lino fue la excepción, ya que este día fue conmemorado con más de 60 niños y niñas con sus familiares. El síndrome de Down es una condición que te lleva a que dentro de su concepto está lo que es la discapacidad intelectual. Y muchas veces las personas que sufren alguna discapacidad son discriminados. Entonces nos hemos dado cuenta con el desarrollo del tiempo de que estos niños tienen sus potencialidades, tienen sus capacidades y que todo está en dependencia de la estimulación y de la atención temprana que les puedan brindar en sus familias, en las comunidades, dentro de la misma sociedad y las oportunidades que se abran para ellos también. En el municipio, en el departamento de Estelí y en la región norte de Nicaragua de hace dos años se desarrolló lo que es la consulta de genética clínica en la cual se atienden a los niños, se trata de tener una atención multidisciplinaria, una atención integral y en la cual también desde mucho tiempo atrás también los otros especialistas en pediatría se han dedicado a la atención de estos niños. Ya que tenemos la especialidad, pues la atención ha sido específicamente por genética, con la participación también de los otros especialistas en medicina y que también se llevan a desarrollar estrategias a nivel de atención primaria que permitan la atención a la familia también. En la actividad hubo juegos, piñatas, regalos y un intercambio de experiencia entre madres para promover la conciencia pública sobre la dignidad, los méritos y las valiosas contribuciones de las personas con síndrome de Down, una estimulación temprana, la enseñanza inclusiva y el cuidado de la salud del niño para el desarrollo y buen desenvolvimiento de este. Como podemos ver, estamos realizando un intercambio entre padres con sus diferentes experiencias que tienen niños de diferentes edades y que permiten que entre mismos padres conozcan cuáles han sido el camino que han recorrido con cada uno de sus niños. Todavía hay que hacer más conciencia y esta es una forma de que nos vayan conociendo y vayan conociendo qué es el síndrome de Down, cuáles son las discapacidades, que no es una enfermedad, porque también muchos lo asocian o discrepancia, verdad, de que dicen que es una enfermedad y realmente no es una enfermedad, es una discapacidad. Estar compartiendo con todas las madres las experiencias, verdad, por lo menos yo ya soy una madre con una niña de 14 años, aquí hay madres que están comenzando ese proceso. Yo sé que las experiencias que nosotros estamos exponiendo aquí, eso le van a servir de mucho a ellas y van a ver nuestro ejemplo, que sí, nosotros no nos hemos quedado paralizados, por el contrario, hemos seguido adelante, buscando cada día que nuestros hijos salen adelante. Esta fecha fue decretada por la Organización de Naciones Unidas ONU en diciembre de 2011. La fecha 21 de marzo simboliza la triplicación de comosomas 21, llamado síndrome de Down. Con imágenes de Eduard Díaz, para el Noticiero Telenorte les informó Harold Olivas.